Miren lo que dice la siguiente noticia, dice alerta en Ecuador, temen que en fentanilo chino ya esté circulando en el país, atención, dice, las imágenes de personas caminando sin rumbo, con los brazos caídos, el cuerpo doblegándose, sentados en las calles completamente perdidos, no son exclusivas de los Estados Unidos. En Guayaquil, el centro portuario de Ecuador, ya existen grabaciones que muestran a varias personas con esos síntomas. La municipalidad y expertos en ediciones temen que en el fentanilo, el opacio que atemoriza el mundo, ya se comercialice y se consuma en el país. El fentanilo es un opioide sintético hasta 50 veces, atención, 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la almofina. Según el Departamento de Salud del Estado de Texas, Estados Unidos, una dosis de solo 2 miligramos de fentanilo, que equivale a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, se considera que es letal. A este opioide se le puede encontrar en inyecciones o parches que son administradas médicamente para controlar dolores intensos en pacientes con distintas patologías. Sin embargo, el fentanilo fabricado ilegalmente se combina con sustancias adulterantes como pastillas falsificadas, heroína, cocaína y metanfentaminas. Atención a esta droga, amigos, que es bestial. Una droga, señor Sola Eche, que está arrasando a Estados Unidos. Es el fentanilo chino que está llegando también a México. En cierto modo el gobierno de México está mirando hacia otro lado ante la llegada de esta droga. Se está creando un serio problema en Estados Unidos. Ahora está llegando a Ecuador e incluso en Estados Unidos han llegado a estudiar una intervención militar en México. ¿Qué es lo que está pasando? ¿China ha encontrado, digamos, el camino para destruir Occidente por medio de esta droga que es una droga destructiva total? Se está repitiendo la historia, pero al revés. ¿Se acuerda usted? Sí, sí. ¿Cómo los ingleses por medio del opio se quedaron con las redes comerciales de China y ahora China se la está devolviendo Occidente? Claro, recordemos que en el 2021 hubo 107.000 muertes en Estados Unidos, sobre todo jóvenes blancos, por el tema del fentanilo. Se sentó el secretario de Estado, viajó a China para poner esto en estudio y cuestión. El tema del fentanilo en Ecuador allí le llama la droga H. El fentanilo en Ecuador viene con los productos del fentanilo directamente de China, no así China-Estados Unidos que ya lo tiene controlado, sino llega otra vez para productos cosméticos, etc. Entonces, ese fentanilo en Ecuador lo están mezclando desde cemento, cocaína, heroína, etc., de muy bajo valor a unas mezclas extrañas. Por ejemplo, sepamos que en Ecuador la dosis de fentanilo vale 0,50 dólares, cuando una dosis de fentanilo en Estados Unidos puede llegar a los 100 dólares la dosis. Imagínate la diferencia, todo lo que puede meterse un drogadicto en Ecuador por 0,50 dólares la dosis. Lo cierto y verdad es que como no la tienen controlada en Ecuador, claro, las sobredosis son habituales, tanto por la mezcla como por la cantidad. Por eso el Ayuntamiento en Guayaquil están avisando de que está aterrizando esta... Estamos viendo imágenes de la gente, son autócticos, zombies. Sí, sí. Ahí lo tenemos, concretamente es Estados Unidos. Sí, San Francisco. Miren ese señor, la actitud que tiene. Porque además esta droga donde se inyecta produce una necrosis, es decir, inyectes donde te la inyectes, se produce una necrosis que produce lógicamente la putrefacción de la carne y del músculo donde se inyecta. Por lo tanto son auténticos zombies en el corto plazo. No suelen durar mucho, por eso vuelvo a repetir que ha habido 107.000 muertos, ha sido el mayor volumen de muertos en Estados Unidos por la juventud, más que por los accidentes de tráfico. Y como estamos viendo en las imágenes y te das cuenta, la mayoría son blancos. Así como el crack está siempre más asimilado a la población negra, en este caso el fentanilo está más orientado a la población blanca. Es terrible, terrible. La verdad que afecta a todo el mundo igual, amigos. La verdad que afecta a todo el mundo igual, amigos.